Hola amigos, hola mis bros y hoy hablaremos de algo que está confirmándose Así que bienvenidos a un nuevo video Samsung es el primer fabricante en retirar dos de las cuatro cámaras De los próximos Galaxy A74, A54 y Galaxy A34 Así que desde el próximo año vamos a ver a estos Galaxy solo con dos cámaras Pero por qué lo hace, cuál es el motivo y que nadie te lo dice Pues lo veremos a continuación Por cierto, mi muchachada tecnológica, dejen su fuerte like al video en especial Si les gustan los celulares Samsung Y suscríbete para que no te pierdas los mejores celulares Samsung por fin se ha dado cuenta que menos es más Y va a dejar la línea de poner hasta cuatro o tres cámaras en sus celulares gama media Y pues en la gama alta ya lo ha ido haciendo Por ejemplo, en los Galaxy S22 les ha dejado solo con tres cámaras Incluso en los Galaxy S20, S21 Fan Edition Siempre ha usado triple cámara a diferencia de otras marcas que usan hasta cinco cámaras Y pues yo por experiencia con un S20 Fan Edition que cuenta Con una cámara principal de 12 megapíxeles, una telefoto para zoom de 8 y una ultra gran angular de 12 Y que no tiene una cámara macro y una para desenfocar fondos Pues saca mejores fotos macro que un Galaxy A53 que si tiene esa cámara Y también pues desenfoca mejor los fondos que celulares que si tienen esa característica Entonces, si es posible hacer fotos con esas características sin esas cámaras ¿Por qué ponerlas? Esto es algo absurdo Pero para todo hay una explicación Por ejemplo, el procesador del Galaxy S20 Fan Edition no es el mismo que de un Galaxy A52 Entonces, si necesita este teléfono de más cámaras Pero con lo que últimamente están logrando los procesadores para celulares de gama media alta Ya a Samsung no le hará falta poner hasta cuatro cámaras en sus próximos Galaxy de la serie A para el próximo año Y con esto también pues hay buenas noticias ya que se van a reducir los costos de fabricación Y sí, por fin Samsung se ha dado cuenta que menos es más Yo en lo personal siempre vi que el tema de que entre más cámaras le pone un fabricante un teléfono Es para que se venda más Y muchos usuarios lastimosamente piensan así Que entre más cámaras tenga un celular, mejores fotos va a sacar Y esto ha hecho pues que empresas incluso engañen a los clientes al poner cámaras falsas en sus dispositivos Algo parecido también pasa con los megapíxeles No es porque un celular tenga hasta 200 megapíxeles va a ser mejor su cámara Esta también es una estrategia por encima de los megapíxeles Está también el sensor, si es full frame o no La apertura y la calidad de los lentes y también el procesador En fin, Samsung está dando un gran paso al hacer esto Y de seguro que los otros fabricantes se irán por la misma línea Y sería genial que pues le den ahora prioridades como al hardware, los materiales, la seguridad Y el rendimiento de los futuros celulares Bueno y a estas ustedes que opinan sobre esto ¿Está bien que Samsung le quite las cámaras a sus próximos gama media o no? Ahora si les dejo gracias por haber visto mi video Si les gustó ya saben que hacer Denle un fuerte like, suscríbanse Les envío un abrazo tecnológico Y sigan palante palante como un elefante Hasta la próxima, adiós, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!